Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otra edición de CinePR vs Mac, el podcast en donde se habla sin libretos, sin escrúpulos y sin tapujos de las películas y series que he visto. En este episodio, como ven en el thumbnail, vamos a estar hablando de Immaculate y The First Omen, pero también vamos a estar hablando de la película argentina When Evil Lures o Cuando Acecha la Maldad. Ya que estos tres filmes tratan básicamente sobre el nacimiento de un demonio. When Evil Lures la vi a principio de año y la iba a reseñar, pero ustedes votaron porque reseñara Rebel Boom parte 1, así que nunca le llegué a hacer la reseña y me quedé con las ganas de hacerla. De hecho, antes de hacer este episodio la volví a ver y creo que la aprecio aún más que la primera vez que la vi y la primera vez que la vi me gustó, pero el ritmo narrativo lo aprecié un montón esta segunda vez que la vi. Y sigo pensando que después de la muerte de la mamá de los hijos del protagonista, hay un bachecito ahí, pero en mi mente era más grande esa parte, como que ocupaba más tiempo. Pero no, fue un buen downtime para darle un poco de emoción y desarrollo a los personajes mientras seguía desarrollando la trama. Pero vamos a lo que venimos y a hablar de estas tres películas. Tanto Inmaculade como The First Omen tienen sus respectivas reseñas en el canal, así que si quieres ver una opinión más centrada en cada una de esas películas, pues te recomiendo que vayas a ver esas reseñas y comentas tu opinión sobre las mismas. Ahora, en cuanto a cuál me gustó más específicamente de estas dos películas, cuando salí de ver The First Omen estaba indeciso. ¿Por qué? Porque a pesar de las grandes fallas que tiene The First Omen, me divertí viéndola. Pero tiene un par de hoyos argumentales. Por ejemplo, ¿de dónde salió el chacal? O ¿cómo lo controlan el chacal? Si lo controlan. Además de que The First Omen se siente una película más tradicional, en el peor sentido de la palabra, no intenta innovar. Y a pesar de que tiene buenas tomas y tiene buenas referencias, y en general para mí fue una precuela bona fide. Y no me malinterprete. Si hace una secuela la voy a ver, porque mi miedo era que esto fuera como una Exorcist Believer. Y no, esta es una película que honestamente me disfruté. Y a pesar de que tiene todos esos elementos y el estilo de Final Destination-ish, creo que la película está maniatada. Porque eventualmente tiene que estar, la redundancia, con The Omen. Entonces, en un principio lograron crear una intriga, y cuando digo un principio me refiero a esos primeros 15-20 minutos, de quién va a ser la madre de The Omen. Porque hay tres personajes en particulares que son, obviamente, la protagonista de hermana Margaret, si no me equivoco. Una niña que tiene problemas mentales, con la cual Margaret conecta porque ella también tiene problemas mentales. Y en algún momento tú podrías pensar que con la que se está quedando Margaret también podría ser una de las posibles madres de Damien. Pero rápidamente el filme deja esa parte del misterio y se va por otro lado. Mientras que Immaculate logra sostener más su misterio, porque es una película más enfocada, porque no tiene que ser una precuela de nada. Es una película, entre comillas, original. Obviamente este concepto lo hemos visto, al punto de que ambas películas, tanto Immaculate como The First Omen, tienen la misma premisa. En donde una novicia americana llega a Roma para hacer sus votos y queda embarazada del anticristo. E Immaculate lo vende como si fuera la segunda venida de Cristo, pero realmente si prestas atención a la película, vendes haciendo el anticristo. No tan solo porque fue una inseminación in vitro o una inseminación artificial, sino porque no sabemos si ese ADN que sacaron del clavo de la cruz de Cristo está corrompido por el óxido del metal. Pero más que todo es porque te lo telegrafían. Cuando el cuervo Orchango, me imagino que un cuervo, choca contra la ventana y vemos que cierra sus garritas y forman un 666. Bien parecido al 666 de The Omen. De hecho, en la forma en que está puesta, que no es una línea, es como que es más un círculo o un triángulo. O sea, eso fue uno de los detalles que la gente me dice, en verdad eso pasó yo, tú estás viendo la película. Sin embargo, ese es como que el único elemento sobrenatural que pasa en la película. Así que es medio raro a la misma vez, porque Immaculate es más, entre comillas, realista en cuanto a su aproximación al tema. Y como este sector de la iglesia o este grupo de la iglesia, pues está tratando de hacer que haya una segunda venida de Dios. En el caso de The First Omen, que el anticristo venga para ellos controlarlo y para hacer que la gente regrese a la iglesia. Por lo menos The First Omen se desarrolla en los 70, obviamente es una precuela de The Omen, que es del 76. Y Immaculate, no me recuerdo en qué época se desarrolla. Y ahí es donde se la tengo que dar, a The First Omen, donde su escenario, ambientación, pues logra ser más expresiva y logra aportarle algo a la historia. Mientras que en Immaculate, aunque sí me encantaron los escenarios, me encanta Sidney Sweeney como una productora y quiero ver más trabajos producidos por ella. La ambientación está ahí. Es como que el setting, y that's pretty much it, y los lugares se ven bonitos, y el escenario se ven bonito, se ven mejor que el de The First Omen, en mi opinión. Pero, ¿sabes? That's it. Dicho eso, la película que me gustó más al final del día fue Immaculate. Creo que Immaculate presenta sus temas de una mejor manera, de una manera más coherente, de una manera más enfocada. Y al final del día, tiene más impacto esa última secuencia de Sidney Sweeney, ese one shot de ella pariendo y la decisión que toma. Al final, pues va a correr con los temas de la película. Los abortos, los embarazos no deseados, el cuerpo de la mujer. Y también como la iglesia, pretende poner su perspectiva sobre eso e imponerla sobre las demás personas que no piensan de esa forma. Y eso para mí es poderoso. Por eso fue que en mi reseña de Immaculate dije que probablemente está una película que, si bien no va a ser un masterpiece, cuando se revisite, va a ser mejor apreciada. Porque creo que los temas son poderosos, y si bien la película no es nada extraordinario, hay los suficientes elementos para hacerla destacar de el montón. Y yo le di una C+, pero puedo verme en un futuro dándole una B- e incluso una B. ¿Por qué? Porque hay los suficientes elementos. Ese elemento de que como no la están nutriendo y dándole las vitaminas y minerales y lo que sea que ella necesita para el embarazo, y por eso se le están cayendo las uñas, se le están cayendo los dientes. Para mí eso fue tan intrigante. Mientras que The First Omen habla sobre la salud mental, pero lo hace a media. Se obtenía como que temas, pero están a media. Más para mí nunca logra ser cohesiva en lo que quiere presentar. Sí, está mejor filmada. Sí, se ve bien bonita. Esa es otra de las cosas que tengo negativo con Tim Maculay, que debió ser más como Suspiria, cosa que también mencioné en la reseña, debió ser más atrevida en la parte surrealista de que estar viendo simplemente una película. No todo se tiene que enfocar en lo real, pero a la misma vez una película que está tratando de ser parte de su tesis, en donde está una versión más realista, entre comillas, de lo que sería el nacimiento del anticristo. Mientras que The First Omen es más sobrenatural y Maculay es un thriller de horror. Lo cual me lleva a cuando se echa la maldad. Bueno, Ivor Lurks. Esta es una película que salió en Shodder, yo la vi en Shodder a principios de año. Y porque en esta segunda vez que la vi, la aprecié tanto como la pieza que es. Sé que el director hizo Terrified. Yo no he visto Terrified, pero estoy bien familiarizado con la escena del nene muerto en la mesa. Y alante, entre todas las películas, esta tiene los mejores visuales en cuanto a los efectos prácticos. Y Maculay también tiene efectos prácticos. Esa es otra de las cosas que me encantó de Maculay, que no sé de ese aspecto de horror. Y hizo todo lo que pudo para ser tan práctica como podía ser. Lo cual es algo que aprecio. Mientras que The First Omen, pues se nota más el uso del CGI. Aunque también tiene elementos prácticos. Sin embargo, Ivor Lurks es súper práctico. Trata sobre estos dos hermanos que una noche escuchan unos tiros. Y cuando van a investigar encuentran un cuerpo partido por la mitad. Y cuando siguen investigando, pues hay un encarnado o un bichado. Que es esta persona. Es como una bola de pus. Y le pide que lo mate. Pero no es que lo pide que lo mate por piedad. Es porque dentro de él hay un demonio. Y esta película, sin ningún tipo de aviso, te entra a un mundo en donde los demonios existen. En donde hay personajes que han estado 12 años cazándolos. En donde es normal. Hay protocolos en la policía para estos casos. Hay forma de matarlos. Y lo que vemos es una película en donde los personajes principales. Cometen errores una tras otra, tras otra vez. Al punto de que por más que me gustó más verla esta segunda vez. Ese siempre va a ser el factor que va a ser un poquito difícil de ver. Inicialmente hacen lo que tienen que hacer. Porque cuando la señora le dice que ella llamó hace un año para que se encargaran de su hijo. Es como una especie de exorcismo con unos instrumentos. Que es la única forma en que lo pueden matar. Ellos van a la policía y la policía no le cree. Después se tienen que hacer cargo. Y pues esta maldad se sigue esparciendo. Y siguen matando personas. Obviamente está la famosa escena de la muerte de la cabra. Y después la esposa embarazada del tipo pues le mete un hachazo al esposo. Y después ella misma se mata porque está poseída. Esa escena es bien impactante, es bien tensa, es bien famosa. Es la que hace el poster más famoso de esta película. Pero después lo vemos a ellos. Van a donde los hijos. Y el protagonista se quita la ropa. Y el perro absorbe la maldad por la ropa. Que es algo que mencionan en la película. Y ataca a la nena. Y esa es otra escena que es súper tensa. Y otra de las cosas es que a estos demonios tú no los puedes matar con pólvora. Hay siete reglas que mencionan. Y con pólvora no se puede matar. Porque entonces lo que hace es que como que le das la puerta abierta. Para que posea a una persona cerca. Persona o animal cerca. Y es un demonio que tiene reglas. Y es bastante complicado. Es como un virus. Y lo único que leí de esta película en D.V. Fue que esto era como una metáfora a los pesticidas. A los agricultores en Argentina. Y como el uso de estos pesticidas. Pues enfermaban a estas personas. Y por ende a la comunidad de agricultores. Lo cual me pareció interesante. Y lo puedo ver. Y de ese punto en adelante. Después de esa escena del perro. Al esposo estrellarse contra la ex esposa del protagonista. Pues el filme como mencioné. Baja. Pero en mi mente. Ese segmento era mucho más largo. Y no. Al volverla a ver bastante rápido. El hermano lo lleva con una conocida. Que probablemente está metiendo mano. Le gusta la viejita. Y la película básicamente no para. Es una película que no para. Y me encantó verla por eso. Aunque esas escenas finales. No me refiero a la escena con la que cierra. Sino a cuando encuentran al bichado otra vez. Al encarnado. El protagonista es tan estúpido en esta película. Y lo gracioso es que. La señora que tiene experiencia cazando a estos encarnados. Se lo dice como que estos tipos son unos imbéciles. Porque los tipos dejan al poseído. Básicamente que él ha encarnado. La persona que va a encarnar un demonio. Lo dejan en la calle. Y no saben dónde está. Ellos son los causantes. De que estas cosas no ocurran. Básicamente. Y toda la familia de ellos. Muere virtualmente. Lo dejan solamente que eran los hermanos. Nace este demonio. Este anticristo. Y lo marca como Caín y Aver. Que también es una de las partes que. Que la película hace referencia. Y verdad. Cuando uno la está viendo. Es casi imposible no pensar en Caín y Aver. Específicamente al final cuando lo marcan. Y esa marca no se sale de ninguna forma. Y. Para mí sería bien interesante. Ver una secuela o una precuela de La Doña. Porque la tesis. Y lo que La Doña menciona. En donde ella era de una iglesia. Que lo que hacía era engañar a las personas. Y de momento se encontraron con este primer caso. Real. Y ella pensaba que era un actor de esos. Que ellos le pagaban. Y cuando se dio cuenta que era real. Todo el mundo se asustó. Y eventualmente empezó a casar con su esposo. Estos demonios. Pues ahí hay una película. Aparte de eso. Me encantaría que hicieran una precuela. De esta película. Porque también mencionan que. Estos elementos. Son más. Estos demonios. Suelen aparecer más en las ciudades. De bien claro que aparezcan. En el culo del mundo. Que es donde ellos están. ¿Verdad? En Argentina. En el campo. Campo adentro. Y esta es una película que en verdad. Este. Me encantaría tener el tiempo. Hacerle una reseña. Lamentablemente. Pues. Ustedes saben. Yo no cobro por esto. En algún momento lo hice. En algún momento YouTube me pagó. Pero. Me quitó la monetización. Porque. Cada día. Es más difícil hacer contenido en YouTube. Y. Eso fue una de las cosas que. Si vieron el primer episodio. De CinePR versus Mac. Pues. Me desmotivaron un montón. Y. Me burn out un montón. Y estuve a punto de quitarme. Por lo menos lo pensé. Como que vale la pena. Seguir haciendo esto. Y el año pasado. Antes de que terminara. Mi decisión fue. Voy a seguir haciendo esto. Pero no lo voy a seguir haciendo. Pensando en monetización. Pensando en. Oye. Es razón. Si no. En que quiero hablar de cine. En que yo amo. Este medio. Y quiero. Hablar sobre él. Con la pasión. Con la que empecé. Hace más de 10 años atrás. Hablando de cine. Que me ha dado tanto. Que me ha hecho conocer a tantas personas. Que me ha hecho conectar con tantas personas. Como ustedes. Que me están escuchando. Y eso es la parte más importante. Y dicho eso. Pues puedo decir. Que desde que comencé a hacer eso. Pues. A la página le ha ido mejor. Al canal le ha ido mejor. Lo cual. Es un positivo. Cuando me quitaron la monetización. Era por Reuse Content. Lo cual nunca entendí. Porque. Como yo usaba el contenido. O trataba de usar el contenido. Era. Hablando encima de él. O como clips. Así que. Tuve que ir. A mis. Videos viejos. A los primeros que hice. Para ver. Si en esos videos. No hacía ese tipo de contenido. O sea. Lo hacía. Como que ponía el trailer. Al principio. Sin ningún diálogo. Por encima mío. Ni nada. Y en efecto. Lo hacía. Así que. Tuve que editar un montón de videos. Edité más de 50 videos. Revisé. Más de 250 videos. Eliminé videos. ¿Verdad? Que yo entendía. Que yo entendía que. Ah. Puede ser que. Este video. Tompa lo que es copyright. Así que. Vamos a quitarlo. Porque originalmente. El canal de YouTube. De CinePR. Yo lo hice. Para subir trailers. De películas. Pero. Ya cuando empecé a hacer contenido. Pues. Yo borré todos esos trailers. So. Básicamente. Estuve un año. Trabajando. Back and forward. En YouTube. Diciéndole. Como que. Enviándole. Una aplicación. Enviándole. Una apelación. ¿Verdad? Que me quitaron la monetización. Pero. Eventualmente. Cuando pasa cierto tiempo. Es como que. Ah. No. Tienes que esperar. A llegar a las. A las métricas. Que tenemos. So. Entre uno de esos videos. Yo. Yo eliminé un video. Que tenía. Más de un millón de views. Porque entendía que. A lo mejor eran eso. Pero. Obviamente. Cuando eliminas esos videos. Pues también bajas tus views. Fue bien frustrante. Pero. Hoy en día. Ya está. Subiendo. Y. Está en. Dos mil quinientos. Hora. Aproximadamente. So. Estoy más cerca. Que nunca. De volver a monetizar. Y obvio. Si yo empiezo a monetizar. En YouTube. No es que voy a vivir de YouTube. YouTube. Te empieza a pagar. ¿Verdad? Cada vez que tú llegas. A los cien dólares. Pues te envía. Esa cantidad. Mensualmente. Si no llegas. Pues no te envía un cheque. No. No es que puedo dejar mi trabajo. El sueño. Ni siquiera. No es la meta. El sueño sería que eso pasara de manera orgánica. Llegar a esos cuatro mil views. Enviar. Verdad. La solicitud. Para. Que me. Para hacer. Partnership de YouTube. Y. Que YouTube me empiece a pagar. Aún así. Aunque. Yo consiga. Ser otra vez. Partnership de YouTube. Y que YouTube me pague. No puedo dejar de trabajar. So. Es. Interesante. Ahora mismo. Pero. Así que. Mi recomendación para cualquier YouTuber. Que está empezando. Que está escuchando esto. Por algún tipo de razón. En una. En un episodio. Dedicado a películas. Sobre. El nacimiento. Del anticristo. Es. Que. No hagan las cosas. Por el dinero. Haganlo por la pasión. No hagan. Lesiones estúpidas. Como. Como yo hice. Como el protagonista. De. When Ivor Lurch. Hizo. Y simplemente. Hablen de lo que ustedes quieren. Porque ustedes quieren. Claro. Si notas que un video. Hace más views que otro. O que tiene más interacción con el público. O que tiene más engagement con el público. Pues. Obviamente. Pues puedes. Irte por esa línea. Yo sé. Las cosas que hacen views. En mi canal. Y muchas veces. Decido no hacerla. Y no es porque. Sientan que me estoy vendiendo algo así. Simplemente. Es porque. Quiero hacer más cosas. Y. Porque yo lo que estoy vendiendo. En CinePR. Es. A mí. Es mi opinión. Y. Mi opinión no es mejor. Ni peor que la de nadie. Es. Muchas veces más informada. Pero yo no soy el más que ese tampoco. Así que hay personas que pueden. Verdad. Enseñarme. Y ese es mi propósito. Es aprender. Y enseñar. Y educar. Mientras yo también sigo aprendiendo. Y sigo absorbiendo el cine. Que este arte tan hermoso. Que nos une a todo. Y que une a todas las artes. De una manera tan espectacular. Pero. Déjame terminar de ahorrar tanta baba. ¿Cuál es tu favorita de estas tres películas? Immaculate. The First Omen. Cuando la maldad acecha. Cuando acecha la maldad. Mejor dicho. Para mí la mejor película es. Cuando acecha la maldad. Seguida. Por Immaculate. Y después. The First Omen. Pero déjame saber. Qué tú piensas. En la sección de comentarios. Este fue Max de CinePR. Y será. Hasta la próxima. Y ahora tengo que editar los 27 minutos. De este podcast. Y reducirlo a algo que sea. Pactible. Uff. Nada. Hasta la próxima. No. 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 ¡Suscríbete!